Conoce la Indian Sport Chief 2023, moto cruiser de altas prestaciones. Indian Motorcycle presentó la Indian Sport Chief 2023 para celebrar el centenario de la Chief. Uno de sus modelos más icónicos. Esta nueva moto combina el estilo americano atemporal con componentes de alta tecnología que la hacen una Cruiser V Chica Twin de altas prestaciones. La Sport Chief cuenta con un diseño orientado al rendimiento utilizando los mejores componentes de los proveedores más reconocidos de la industria. La horquilla invertida Keeve, también equipada en los modelos Indian Chashenger. Ofrece una maniobrabilidad y un comportamiento en marchas superiores. Además, cuenta con frenos delanteros de doble disco semiflotante con caliperes Brembo de 4 pistones y anclaje radial. Lo que le confiere una potencia de frenada que inspira confianza. Los amortiguadores traseros Fox con depósito paralelo aumentan el recorrido hasta 100 milímetros y el ángulo de inclinación hasta 29.5 grados, en comparación con otros modelos de la gama Chief. El corazón del Sport Chief es el motor Thunderstruck E116 en negro, 1,890 cc, que produce un par de 161 nanómetros y se combina con un bastidor de tubos de acero de la gama Chief. Cuenta con un semicarenado Quarterfiring y un manillar Moto Style que ofrecen una posición de conducción tan dominante como cómoda. También incorpora llantas deportivas de fundición con neumáticos Pirelli Night Dragon. Un depósito de combustible de 15 litros, guardabarros trasero recortado, doble escape. Iluminación de LED, encendido sin llave y tres modos de conducción seleccionables que incluyen las opciones Sport, Standard y Tour. La tecnología de mejora de la conducción está incluida de serie en la Sport Chief. Con una pantalla táctil Indian Motorcycle de 101 milímetros, gestionada por el sistema de infoentretenimiento Right Command. El conductor puede navegar a través de múltiples interfaces, incluyendo dos configuraciones diferentes del cuadro de instrumentos. Información de la moto y de la marcha y navegación giro a giro. Si se utiliza un equipo de comunicación sin cables en el casco, el conductor puede controlar su música una vez que su teléfono esté emparejado mediante Bluetooth o USB. También puede acceder a la información del teléfono, incluidas las llamadas recientes. Los contactos, el teclado numérico y el historial de mensajes de texto. Cuando está conectado. Las llamadas entrantes aparecerán y podrán ser aceptadas o rechazadas directamente mediante el sistema. Con esta novedad absoluta para la temporada, Indian Motorcycle continúa su legado de innovación en el mercado de las motocicletas y celebra el centenario de uno de sus modelos más emblemáticos. Gracias.